Mi nombre es Maximiliano Montoya, estudio la carrera de Ingeniero en Desarrollo Sustentable, voy en mi octavo semestre. Mi nombre es Mantaro García Medellín, soy estudiante de Derecho de sexto semestre. Nosotros somos CITO, somos una empresa social dedicada a empoderar a los migrantes y refugiados que atraviesan nuestro país, específicamente en Monterrey, aproximadamente en Ciudad de México, y lo hacemos de una manera muy sencilla. Transformamos los residuos orgánicos, en este caso el residuo del café, en productos terminados, y el producto terminado que nosotros tenemos es un jabón. Lo interesante de nuestro proyecto es que la producción de este jabón en todos sus procesos lo realizan las comunidades y familias de migrantes y refugiados que están aquí en nuestro país. Se ayudan de tal manera en el cual podemos reintegrarlos a la sociedad mexicana. Es importante que los alumnos participen en el reto emprendedor, porque es gracias al trabajo que los alumnos hacen durante el reto emprendedor que se pueden financiar proyectos como el nuestro. Y gracias a ese trabajo y gracias a todo el apoyo que los alumnos nos han dado, es como hemos podido ayudar a más personas cada vez. Los invitamos a que participen y sobre todo pues que les saquen el mayor provecho posible y aprendan todo lo que puedan. Y si sabes qué, con mi propio proyecto, con una venta que haga, con algo que yo esté haciendo, que el dinero que se recaude realmente va a llegar a buenas manos y realmente va a causar un impacto social. Y yo creo que eso es valiosísimo de demostrar como estudiantes del TEC que estamos juntos y unidos por hacer un mejor México.